Ahora cambiamos de tema, volvemos a hablar de la actualidad global y abordamos una de las guerras latentes, una de las más importantes que está teniendo lugar por estas horas y que tiene como una de las facciones enfrentadas a Israel. Una guerra que viene escalando, que viene cobrando mayores niveles de intensidad y lamentablemente también acumula un enorme número de fallecidos y de heridos. En este sentido y en este contexto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos expresó su preocupación por la escalada de hostilidades particularmente en Líbano, que es uno de los territorios en cuestión en los que tiene lugar esta guerra. Su oficina dijo que casi 100 personas habían muerto por ataques aéreos israelíes en los últimos días y esto, por supuesto, y lamentablemente incluye mujeres, niños y médicos. Dijo que se había informado de la muerte de al menos 7 paramédicos en 3 ataques israelíes en el sur del Líbano los 22 y 23 de noviembre. Lo que suma a las 226 muertes de trabajadores sanitarios del 7 de octubre. No especificó cuántas de las muertes recientes habían sido verificadas por observadores de derechos humanos de la ONU, pero esos fueron los datos que aportó. Según afirma, Israel solamente ataca capacidades militares en Líbano y Gaza y supuestamente toma medidas para mitigar el riesgo de daños a civiles. Acusa a Hezbollah, al igual que a Jamás, de ocultarse entre los civiles, algo que estas agrupaciones niegan. Las víctimas mortales en Líbano son más de 3.700 y en Gaza más de 44.500, lo que lleva a expertos de la ONU a afirmar que hay un genocidio en ese enclave palestino. ¡Suscríbete al canal!